Benjamín, desde el 14 de marzo, está internado en la Antártida. Él entró con un cuadro de vómitos solamente, donde en la unidad se contagió neumonía, que ese es un cuadro que empeoró porque él tiene una tricotomía y un respirador. Hace más de dos, sería desde las dos semanas que él está internado, estábamos pidiendo una derivación a un centro de malta complejidad. Ahora, Insem no había autorizado, después no negó la derivación y ahora se activó otra vez, pero no hay cama. Él ahora empezó con convulsiones, él es un nene epiléptico. El riesgo ahora es que él entre en un estatus, donde llega a entrar un estatus es muy difícil sacarlo. Él en el sanatorio no nos dejan estar, como él tiene 15 años, lo están en una terapia de adultos, no nos dejan estar. Cada vez que entramos, él está mal cuidado ahí, sinceramente, porque o está pasado el pañal o está baveado. Los mismos nerviosos que se ponen, él está con esa convulsión. Acá en resistencia no hay neurólogo que trate la enfermedad de él. Él tiene síndrome de Fires. Son pocos chicos los que tienen esa enfermedad. Hay 100 en el mundo. O sea que él necesita una derivación urgente de toda mala neumonía y cuando llega a entrar en estatus, mi hijo va a morir en esa clínica porque no lo van a saber tratar. ¿Cuál es la obra social que pertenece? El TININSEP. ¿Y ahora en qué sanatorio estaría? En la Antártida. ¿Se los podría trasladar a algún sanatorio de aquí de resistencia o tienen que hacer un traslado a Buenos Aires? Yo estoy pidiendo, ya que no hay cambio en ningún sanatorio, que los trasladen al Perrano, aunque sea. Que ahí lo van a tratar mucho mejor. Pero todavía me están negando. Hace días estoy pidiendo y me están negando también eso.